Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos han aprobado el primer tratamiento contra la viruela, por si el virus es utilizado en un ataque terrorista. También puedes leer, cuida a tu bebé, resfriado común puede terminar en bronquiolitis la viruela, que es altamente contagiosa, fue erradicada del mundo en 1980 mediante una colosal campaña de vacunación. Ilustrativa. Fotopixabay también puedes leer, mexicanos desarrollan un extracto de chayote contra el cáncer sin embargo, las personas nacidas después no fueron vacunadas y pequeñas muestras fueron guardadas con fines de investigación, lo cual abre la posibilidad de que el virus sea utilizado como arma biológica. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, aprobó el viernes el medicamento llamado TPOXX. El fabricante, Siga Technologies de Nueva York, ha suministrado ya dos millones de tratamientos al gobierno para su almacenamiento. A fin de probar el tratamiento, algunos animales fueron infectados con un virus similar, les suministraron el medicamento y 90% sobrevivieron, en esta nota, salud viruela Estados Unidos.